FALTA DE VACUNAS Alarma en el conurbano bonaerense Según publica Inforegión en el Centro de Atención Primaria de Salud Doctor Gregorio Araos de Temperley La vacuna que falta es la triple viral que inmuniza contra el sarampión, paperas y la rubiola y que se repite en otros distritos como Almirante Brown y Avellaneda El alerta está encendido por la aparición de dos casos autóctonos de sarampión según informó el Ministerio de Salud de la Nación Recordemos, dice Infogey, que en Argentina el último caso de sarampión endémico se registró en el año 2000 y desde entonces se registraron tan solo un total de 32 casos importados y relacionados a la inmigración Asimismo, el Secretario de Salud de Avellaneda, Luis Parrilla, indicó que hay un déficit de algunas vacunas y criticó la falta de campaña de vacunación de parte del gobierno provincial Si no aseguramos un gran porcentaje de chicos con cobertura de vacunas hay riesgo de que circule el virus finalizó declarando el funcionario bonaerense según informó a Canal 10 los periodistas de Infogey y y ¡Suscríbete al canal!